Buenos días, vamos a utilizar en esta videoexplicación datos descargados de esta web, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en particular de población desempleada por bandas de edad y por nivel de estudios terminados. Entonces, vamos a hacer clic a este icono para descargar en formato LibreOffice, yo ya lo tengo descargado y lo tengo abierto aquí. Le he borrado, para que no sea una tabla muy densa, la parte que diferencia entre hombres y mujeres y nos hemos quedado con los datos totales de ambos sexos. Lo primero que vemos es que la tabla no se ve del todo bien, entonces aquí en la línea 13, por ejemplo, vamos a ajustar texto para que se vean bien las bandas de edad y para que se vean bien los niveles de estudio, hacemos doble clic en la línea que une las dos columnas, B y C, y se adapta automáticamente el ancho de la columna al contenido del texto. A continuación vemos que estos números no son muy claros, si leemos con detenimiento vemos que esto está expresado en miles de personas. Entonces, para que quede más claro, vamos a reducir los números decimales, vamos a expresarlo primero en formato Número, marcamos Número y ahora ha recortado demasiados decimales, solo muestra dos, nosotros vamos a decir que muestre un decimal más, entonces esto prácticamente se puede leer como 2.548 personas desempleadas entre 16 y 19 años con estudios primarios concluidos. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular los porcentajes, entonces hemos seleccionado el rango que abarca la tabla completa, sabéis que el rango se selecciona haciendo clic en una celda y pulsando mayúsculas hacemos clic en el otro extremo del rango y ya queda todo seleccionado, ¿vale? Hacemos copiar y pegamos aquí un poquito más abajo, editar, pegar, ¿vale? Y vamos en principio a borrar todos los datos porque lo que queremos aquí es calcular especialmente los porcentajes, ¿no? Entonces vamos a empezar por este estudios primarios en la banda de edad de 16 a 19 años, sabemos que cuando queremos escribir una fórmula empezamos por el símbolo igual y vamos a marcar la celda C15 que muestra a los desempleados en esta edad para ese nivel de estudios, C15 sabemos que es una referencia relativa, ¿verdad? y esto lo vamos a dividir por el total de personas desempleadas en esta banda de edad, que sería la celda C19 Como nosotros vamos a continuación a arrastrar esta fórmula hacia abajo y hacia la derecha y también hacia arriba para ocupar todo el espacio en blanco y que se calculen automáticamente los porcentajes, C19 tenemos que emplear una referencia absoluta A medida que se desplaza la fórmula verticalmente, nosotros queremos que siga empleando la fila 19, que es la que contiene los totales Entonces, con F4 vamos cambiando el dólar, que es el ancla, digamos, ahora mismo se está anclando la columna C y la fila 19 pero volvemos a darle a F4 porque solo queremos que se ancle la fila 19, que es la que tiene los totales Vemos que este es el porcentaje, vamos a expresarlo en tanto porciento, no queremos tanto detalle, le quitamos un par de decimales Vamos a dejarle un decimal y ahora sí podemos arrastrar hacia abajo Y vemos que aquí aparece un error, también va a aparecer si lo arrastramos hacia arriba Ahora le prestamos atención a eso y arrastramos hacia la derecha Para arrastrar sabéis que tenemos que hacer clic en el cuadradillo negro del rango Y ahora sí, tenemos todos los valores Esto nos da error, nos da error porque el contenido de las celdas que usa en la fórmula no tiene ningún valor numérico Entonces al dividir no sabe bien calc qué resultado presentar Entonces da un error Bueno, estamos viendo los porcentajes de la tabla que queda justo arriba Para que los datos sean más expresivos, más intuitivos, vamos a emplear formato condicional Entonces por ejemplo, en este total que tenemos aquí Seleccionamos el rango, nos venimos a formato condicional Y marcamos barra de datos Aquí podemos configurar diferentes elementos Vamos a dejarlo tal y como está por defecto Y nos muestra estas barras sobre las mismas celdas Y sin más vemos que la mayoría de parados se encuentra en la población que únicamente tiene estudios secundarios o estudios medios Vemos también que hay muy pocas personas desempleadas, desocupadas Que sean analfabetas o que no tengan estudios Obviamente esto se debe a que cada vez hay menos personas que tienen este nivel académico Porque con la enseñanza obligatoria esto se reduce por completo En las nuevas generaciones, obviamente De hecho aquí vemos que está a cero Y aquí está próximo a cero A cero miles, no olvidemos Otra forma de marcar De ver directamente Los valores de las celdas Sin entrar en En leer detenidamente cada valor Es empleando escala de colores Vemos que el valor mínimo Se le va a asociar el rojo Vamos a poner un rojo un poco más suave Un amarillo también un poco más suave Y un verde algo más suave Y le damos a aceptar Esto digamos que este amarillo Se va a asociar al conjunto de valores Que está digamos en la mitad del rango ¿De acuerdo? Y el color verde será para los valores máximos Esto en realidad es el percentil 50 Es un poquito más complejo de detallar Pero bueno, nos vale de momento esta aproximación Damos a aceptar Y vemos también que la mayoría de parados Toman el color verde En este caso secundarios o medios También para las personas de más de 55 años ¿Vale? Si quisiéramos cambiar el color de las barras Podríamos decir Formato condicional Barras de datos Y aquí en más opciones Podemos decir que los valores positivos En vez de verde Nos los ponga en púrpura Por ejemplo Y tenemos estas otras barras ¿Vale? Y vamos a mostrar Una última cuestión Vamos a mostrar por ejemplo En formato condicional Podemos poner una fórmula Que sirva como condición Entonces podemos decir Si el valor de la celda Vamos a observar los datos Vemos que van del 600 8800 45000 29000 27000 Pues yo voy a poner Que los que sean Mayores Mayor que 30000 Daros cuenta Que Como esto está expresado En miles de personas Con 30 es suficiente Vamos a aplicar un estilo Bueno Por ejemplo Good Aquí representa un color Verdecito Resaltado Le damos a aceptar Y nos muestra efectivamente Las celdas Que cumple la condición Mayor de 30000 Podríamos aplicar De nuevo La fórmula Seleccionando de nuevo El rango Recordad Hacemos clic Y pulsando mayúsculas Clic en la otra celda Del extremo del rango Volvemos a formato condicional Y con esto ya Terminamos en principio Vamos a condición Vamos a decir Esta es una primera regla Añadimos una segunda La condición 2 Y decimos ahora Que si es menor que Vamos a poner 10000 10 Vamos a poner Por ejemplo El bat Estilo bat Malo Que resalta en rojo Le damos a aceptar Y vemos que en este caso Son solo dos celdas Las que están resaltando Esos valores ¿Vale? Vamos a ver también Cómo eliminar El formato Que acabamos de aplicar Por ejemplo Esta celda Si no nos gustara Este formato Podríamos venirnos aquí A formato condicional Gestionar Vemos que estas celdas Son las de la columna E Entonces nos venimos aquí Además Vemos que el valor de celda Mayor de 30 30.000 Pues quitamos esa regla Le damos a aceptar Y se ha quitado El formato en cuestión ¿Vale? Otra forma sería Yendo aquí a formato A limpiar formato directo Ocurre que esto Limpia todo el formato Entonces podríamos por ejemplo Seleccionar esta columna Lo copiamos Y para pegar aquí El mismo formato Le damos a Editar pegado especial Y vamos a Hacer el Un pegado En el que únicamente Se pegue el formato ¿Vale? Entonces ya Esta columna Va a tener exactamente El mismo formato Que esta otra ¿Vale? Bueno Lo dejamos aquí de momento Y en la siguiente explicación Veremos cómo Analizar estos datos Utilizando gráficas Gracias por vuestra Atención Y hasta la siguiente Vídeo explicación